Usen sus manos conmigo y vamos cantando con el brazo, ahí va, ahí viene, ahí viene Ya muy pronto llegaremos A esa bella ciudad donde hay calles de oro y un lindo mar de cristal Con gran gozo llegaremos a la patria celestial Y donde cantaremos con el coro angélica Santo, 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 gloria sea Porque tú eres digno, cordero de Dios Porque tú eres digno, cordero de Dios Santo, 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 gloria sea Porque tú eres digno, cordero de Dios Porque tú eres digno, cordero de Dios Y muy pronto abandonaremos esta tierra Y estaremos con él Caminaremos en calles de oro Junto al mar de cristal Si tú quieres puedes ir A esa fiesta tan gloriosa Solo hay que venir Y a Jesús debe seguir No habrá llanto ni dolor Con Jesús nuestro Señor Solo paz y amor En los brazos del Salvador Santo, 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 gloria sea Porque tú eres digno, cordero de Dios Porque tú eres digno, cordero de Dios Santo, 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 gloria sea Porque tú eres digno, cordero de Dios Porque tú eres digno, cordero de Dios Santo, santo, santo Porque tú eres digno, santo, santo, gloria sea Porque tú eres digno, cordero de Dios Porque tú eres digno, cordero de Dios